Con una sonrisa en su rostro y desde la Villa Olímpica de París 2024, José Gabriel Rodríguez ya asegura que los sueños se cumplen, ya que debutará en unos Juegos Olímpicos. El ecuatoriano buscó durante toda su carrera una oportunidad para clasificarse al evento que reúne a los mejores deportistas del mundo entero. Y, amigos, lo consiguió tras una magnífica participación en los Juegos Panamericanos de Santiago el año pasado, en donde logró medalla de plata y su pase directo a París. Pero antes de conseguirlo, José Gabriel se inspiraba en las películas de Rocky Balboa, interpretadas por Sylvester Stallone, y bueno, de allí nació toda esta inspiración y amor por el deporte de contacto. Esto realmente fue solo el comienzo, pues a sus ocho años inició a practicar el boxeo. Sin embargo, a sus padres les parecía un deporte bastante duro y violento. Así que por alrededor de tres años dejó de entrenar, pero pues esto realmente lo llamaba. Y quería volver al cuadrilátero y dar, por supuesto, su mejor versión. Y lo logró, pero tuvo que convertirse en ayudante de cocina en un restaurante de su madre para solventar sus gastos y poder comprar vitaminas e implementos. Así ayudaba a su madre y tenía un sueldo que lo ayude a sobrevivir. Pero también quería convertirse en profesional, así que decidió estudiar jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. Trabajaba, entrenaba y estudiaba. Y bueno, ese básicamente era su día a día. Y su objetivo era hacerlo todo, superarse y seguir en búsqueda de su sueño, que hoy es una realidad y está ya en los Juegos Olímpicos. José Gabriel Rodríguez conversó con el medio Primicias previo a su debut en París 2024 ante el indio Nishan Dev de los octavos de final. Y bueno, el tricolor se mostró bastante contento y sin nervios. Es una sensación única. Estoy disfrutando mucho de mis primeros Juegos Olímpicos y espero cumplir con el objetivo que nos hemos planteado. Esta proyección es subirse al podio a los 71 kilogramos, aunque también es realista y sabe que no es nada fácil obtener un diploma olímpico. Para él ya sería una gran satisfacción. Recordemos que este gran boxeador ecuatoriano participará por primera vez en estos Juegos Olímpicos y su debut será el miércoles 31 de julio a las 2 de la tarde hora de Ecuador, amigos. Así que apoyar a este deportista ecuatoriano.